La actividad minera es de las más riesgosas que existen. Los accidentes están a la orden del día y, para ejemplo, en la historia reciente del país y de los que nos enteramos, es la tragedia en la mina Pinavete, en Coahuila, donde 10 mineros acabaron atrapados el pasado 3 de agosto y a los cuales ya de plano se les dio por muertos, a pesar de los buenos deseos del presidente López Obrador, quien precisamente no deseaba que se repitiera la historia de otro accidente, como el de Pasta de Conchos en 2006, donde 65 mineros murieron y el gobierno de Vicente Fox también tuvo que suspender el rescate y aceptar la desgracia. La diferencia entre el Pinavete y Pasta de Conchos es que en el Pinavete se trató de la inundación de los pozos, mientras que en Pasta de Conchos fue una explosión. Algunos mineros que se salvaron de la inundación del Pinavete denunciaron que avisaron a la empresa que las paredes lagrimeaban, dejando claro que había mucha agua contigua al pozo, lo que finalmente derivó en la tragedia. En Guanajuato capital, villa, distrito y luego ciudad minera por siglos, este tipo de accidentes han estado presentes. Uno de los más impactantes es el que recoge el periodista Alfonso Ochoa en su libro Los Mineros Muertos, que cita al historiador Lucio Marmolejo, quien narra cómo una inundación mató a 250 mineros en la mina de la Valenciana en 1780. Por otro lado, un exvoto ubicado en la Alhóndiga de Granaditas dejó constancia de otro accidente en el distrito de Guanajuato, en la mina de San José de Gracia, en 1897, y los mineros le dan gracias a la Virgen de San Juan porque pudieron salir a los cinco días. Otro accidente de semejantes circunstancias ocurrió en la mina de la Asunción en 1933, donde murieron diez mineros. Pero seguramente, profundizando más en el tema y en los archivos, encontraremos otros eventos similares, de mayor o menor proporción, pero significantes. Es una injusticia que los mineros sean de los trabajos peor pagados y con mayor probabilidad de morir o resultar enfermo de gravedad con el paso de los años. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Denec Insunza.